Bueno, vamos a celebrar la gran final del Ópera Internacional de Elda, Ciudad del Calzado. Los dos equipos, padre-hijo, Manuel Romero y Pirolin, hijo, y Paterna. Por la otra parte, el equipo Toro, con Javi Cárdenas, con Adrién y Patri. El punto Patri, bolito cruzado a 7 metros. Nosotros estamos jugando en las pistas con la gente tan capilla. Aquí están Pirolo, padre, y Pirolin, hijo. Bien, Pirolo, primera. Estación para ver la final del Ópera Internacional de Elda. Dos álbidos en pista. Señor Coronado, señor Oliver. Patri se queda un poquito corto. Se lo ha decidido Adrián como espectáculo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no Gracias. No, no. Ahí, Perito, bueno. Ahí, Perito. Ahí, Perito. Me ha sacado el polo, eh. Sí. Me ha sacado el polo, eh. Lo merezco. Arriba paterna. Esa sí. Señor árbitro, señor coronado, cuando termine la partida ponga este bolito, por favor. Díganle. 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 Él y si no lo mejor. No también lo mejor. Yo en la culpa. Díganle. Tengo el colo. Deja. Díganle. No lo mejor. Suficiente. Bien, le dice a Javi que juegue sobre... Yo es que entiendo un poco el francés. Le dice que juegue sobre la bola. ¿Puede coger la bola o el bolo? Yo es que he ido dos veces a la vendimia y hay algunas palabras que me he adaptado. Oye, tío, ¿puede coger la bola o el bolo? Sí. Pero la raza también es suya. ¿Eh? Lo que pasa es que no va un poquito fuerte. Pero no va un poco fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No. sigue ganando una bola de Pirolo ahora sí le da algo más suavidad Javi el equipo Toro se queda sin bolas tiramos para el punto el equipo de Pirolo bien, cargó muy bien Pirolo en su línea vale, tres bien, bien no, no 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 Gracias. 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 Ahí, ahí, ahí. Una bonita bola ha dejado ahí. Esa es la bola buena. Vamos a tirar. No se ha ido. Muy bien, Pirolín, muy bien. Complicándole adherido en el tiro. Puede salir.